Garfield, a cenar. ¿De cuándo paro? Nunca, John. ¡Entiérrame en queso! La vida aquí es prácticamente perfecta. John, mi becario sin sueldo, Odie y yo vivimos un sueño. Necesito la báscula grande. ¿Tiene que anunciárselo a toda la clínica? Hasta ese momento, mi vida era un perfecto soufflé. Poco podía imaginar que todo iba a venirse abajo. Odie, ya estoy soñando. Dame una bofetada. Nada, sigo soñando. He venido a rescatarte. Vamos, Junior. ¿Tú? Este es Vic, mi padre. Mira, me he mezclado con una mala gata y necesito tu ayuda. Llevo años sin verte y cuando por fin lo hago, ¿me metes a delincuente? ¿Nunca has saltado de un tren? Nunca has saltado, punto. ¡No, por favor, no! ¡Ay, que quema! ¡Ay, eso duele! ¡Au, au, au, au! ¡Hijo! Venga, Odie, vamos a salvar a mi padre. ¡Soltadlos ya! ¡No! Cheddar, uno de mis 26 quesos favoritos. Si ves que no vuelvo, cuenta mi historia. Parte de mí quiere ayudarlo. No, así aprenderás. ¡Ey! 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 Gracias por ver el video.